¡Suscríbete al canal! 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 What the fuck? Enbu, enbu, enbu Enbu, enbu, enbu ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere en la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere en la puerta Tengo todo lo que quiere y hambre Tengo todo lo que quiere en la página Tengo todo lo que quiere en la puerta Tengo todo lo que quiereли What the fuck And blue, and blue, and blue And blue, and blue, and blue DJ Cabeza Axu Karam, baby Axu Karam, baby Axu Karam, baby ¡Suscríbete! 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 DJ Cabeza A tu cara, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Toma, 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 toma ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que le pone el loga Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que le pone el loga ¿Dónde están las extremidades? Yo soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, sí, 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 Sí, soy yo, sí, soy yo, sí, soy yo, sí, soy yo, sí, sí, soy yo, sí, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!